El Festival Gastronómico Internacional realizado en el Centro de Convenciones Olopalme es un evento donde participan 41 países de todo el mundo, donde nacionales como extranjeros tienen la oportunidad de degustar platillos típicos que forman parte de su identidad cultural. Bueno, este es un arte, una cultura, ya que lleva variedades, salmones, atunes, cangrejos, es conjugar todo lo que tienen acto alrededor para hacer creaciones y mostrárselo a nuestros clientes. Rica en proteína, ya que traen omega, igual cualquier tipo de persona lo puede comer, siempre y cuando no sea rico al camarón, al pescado, pero también tenemos rollo vegetariano, que llevan aguacate, pepino, queso, cebollín, todo como el cliente lo pide. Aquí son nuestros espacios, pequeña Rusia aquí en Nicaragua, aquí los platillos típicos de Rusia, los crepes con salmón y con manzana, la vodka tradicional, y igual aquí hay otros espacios que representan postres y artesanía de Rusia. Digamos, son más frecuentes y son favoritos de las familias. Claro que no hablamos de vodka porque es una bebida de hombres fuertes. Platillos calientes, como un burguiñón de res, un pollo cordon bleu, que va acompañado con un puré de papa natural, 100% natural, aromatizado con aceite de trufa, esos son los platos calientes que tenemos el día de hoy. Y luego como postres hay diferentes opciones, como eclair, que es un postre tradicional francés, el macarons, que es un postre a base de harina de almendra, muy delicioso. Y otra variedad de postres como una torta de París, que es hecha con bizcocho de zanahoria y relleno con crema de mantequilla y queso. Mi nombre es Mauricio Peñalba. Estamos representando a Guatemala. Y el platillo más emblemático que traemos a compartir el día de hoy son estos tamalitos de Chipilín. El tamalito de Chipilín es oriundo del sur de México, Guatemala y El Salvador. Básicamente está constituido por masa de maíz, queso y el famoso chipilín, que es una leguminosa, es un arbusto, que se utiliza mucho para elementos gastronómicos, principalmente se consume en tamales, se consume también en sopas y de otras maneras. También podemos observar que hay amplia variedad en lo que es panadería. ¿Nos podrían mencionar un poco acerca de ello? Claro que sí. Esta panadería, digamos, tiene alguna particularidad especial y es que es básicamente pan de masa madre. El pan de masa madre tiene la característica principal de que fermenta lentamente. Permite que tengan sabores especiales y tonalidades que hacen que el pan sea más fácil de digerir y que sea saludable para las personas. Aquí venimos representando la riquísima y variada gastronomía peruana. Este es un ceviche mixto. También contamos con los platillos de anticucho de camarón y de corazón. Tenemos carapulcra acompañado con un rico arroz verde con espinaca y albahaca. La carapulcra es un plato tradicional peruano a base de papa deshidratada en mezcla de cerdo y pollo. Es mucha la variedad de platillos que encontramos durante el festival, desde comida oriental, europea o latina. Y por supuesto, nuestra tierra de lagos y volcanes presentó la deliciosa costilla alta y el infaltable vigorón. Vigorón granadino. Decimos granadino, pero lo disfrutamos todo en Nicaragua. Por lo que es un platillo muy rico, el chicharrón, como le decimos nosotros, un chicharrón excelente de tres pisos. Y también andamos ofreciendo lo que es el chancho con yuca, la costilla de cerdo con tajada. Tenemos pollo frito, tenemos queso frito. Andamos una variedad de platillos para degustar tanto a los extranjeros como a los nacionales. Sabemos de que el vigorón es representativo del departamento de Granada. ¿Qué es lo que lo hace tan único y especial? Bueno, lo especial, lo especial es el chicharrón. Como les digo, es el chicharrón de tres pisos. Lo dejamos con carne, lo dejamos gordito y lo dejamos flaco. Y la ensalada, ¿verdad? Con su vinagre guineo. Y no puede faltar el mimbro en la ensalada. Ahí es otro secreto, ¿verdad? Bueno, no les puedo dar totalmente el secreto porque esto es solo en Granada. Pero sí tenemos lo que es el mejor vigorón. Los ingredientes son, ¿verdad? La costilla alta, que es un corte bien específico. La cola, que es el rabo de la res. Y le ponemos un chombón, que es para que le dé un poquito de sabor. Y los vegetales que utilizamos, tomate, cebolla, culantro. Le ponemos de verduras, el elote, que no puede faltar. El chilote, el ayote, el quiquisque, la yuca, el repollo. O sea, aquí es un festival. Es un festival realmente de la sazón nicaragüense. ¿Qué es aquello que no puede faltar para que la sopa de costilla alta sea deliciosa? El jugo de naranja agria. No puede faltar el jugo de naranja agria. Aquí lo lleva, ¿verdad? Proporcional. Su chilito, que no le puede faltar un chilito riquísimo. Y acompañado con su arroz blanco y sus tortillas. Los festivales gastronómicos se realizan con el objetivo de valorar y resaltar los sabores de cada país. Porque la gastronomía no es solamente el gusto por la comida o saber cocinar. Es un arte que combina la forma de alimentarnos con la identidad de nuestros pueblos.